¡Hola, chiquititos! Hola, ¿dónde estás jugando hoy, Isabela? ¿Qué jugamos hoy? Esto es un móvil nuevo, pero hay tepesa de nuevo porque te tengo un nuevo móvil y ahora lo tengo llosa ¿Y ahora una gran aventura, que sí, Isabela? Sí, pero primero vamos a pintar las paredes Mira, va Sí, lo que vamos a hacer Eso, 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 eso Eso, eso, eso Gracias ¿Qué estamos haciendo, Isabela? A ver, una pared muy chula y muy bonita, ¿qué sí? ¡Guau, qué color! Bueno, chiquititos Mira No, no, no No, no, no No, ese va aquí Vale, chiquititos Ok Tiene bonos Sí Salón Salón, dormitorio, todo Salón Un color muy chulo, Isabela El salón será El salón será a ti, el salón Mira Mira Vamos a tener el salón Mira Sí Quiero hacer el salón a ti A ti voy a hacer mi habitación Esa va a ser tu habitación Eso está muy bien Pero voy a poner dos tamas Voy a poner una de arriba de abajo Y una de por allí y por allá Vale Tiene que ser muy bonito, ¿vale? Una planta siempre alegra una casa Esa me gusta, es súper bonito, ¿sabes? Mira Una de esta Y así Y vamos a poner algo La tele No, pero Ponlo en la Ah, vamos a dedicar, ¿no? ¿Qué vas a poner? La tele ¿La tele en esa pared? Sí Pero está detrás del sofá Y no la ven Ponlo en otra pared Pero si Mira No se puede botear Ah Pues la pones Vale, vale, vale Ponla allí Ella la ve así Porque no se bota Allá Se hace bote Bien Ahí Voy a poner Un aguado Patito Abeja Y potecita Aquí A ver si potecita Ahí está la sala Ahora Vamos a hacer Mi habitación Voy a poner Una aquí Y otra aquí Mira Porque Voy a hacer A mí A Ginella A Paula Y a Diana Voy a hacer Muy bien Entonces Esto se pone Entonces Esto se pone Esto se toma Esto se toma Esto se toma Esto se la pone Sí A ver Tiene que ser una habitación Coja de admisio Para poner los libros Para poner cosas Muy bonitas ¿Verdad? Sí Mira Mi cama va a hacer Salad de abril ¿Verdad arriba? Sí Ah, claro Pues muy cómoda Cojadora Y yo para Voy a poner A ti Un día Un día Esto Un día Un día De alegría Un día Un día Un día Mira Sito Sito Sí ¿Qué falta? ¿Qué falta? Isabela y 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 también voy a poner la salada a ti y yo Un cetecito Voy a poner Eso Eso no merece Peñal Hay día de lluvia Hay día de sol Hay día de julio Y día de calor A ver A ver Peñal Mira Todo lo todo Así Ahora voy a poner Todo eso Eso Na 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 Así Tito ¿Qué es? Todo eso Uno y otro ¿Qué es? Yo voy a tomar Pero acomodalo, que quede muy bonito. Ese es precioso, ¿o que sí? Sí. Muy, muy, muy bonito. Bueno, señorita, ya estamos. Ya estamos. Vamos a continuar, ¿a que sí, Sabela? Sí. Venga, continúa. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿Pone la tosa? Vale, pero ¿qué cosa? Cuéntamelo todo. Tiene que hablar mucho. Mira, si te he citado. Eso. Mira, si lo pone. Mira, papá. Un tuto. Mira. ¿Un truco? Mira. Mira, pone un... uno de esos a ti. Sí. Y si te... ¿En serio? Sí, mira la pata. Mira la pata. Claro. Tienes comida, Isabela. Sí, tengo comida nueva. Eso está genial. Eso está maravilloso. ¿Qué es eso? Si te he citado. ¿Qué haces? Cuéntame. Estoy con el todo y a tomo datos todo. Lo estás tomando para que quede muy rico. ¿Sí? Sí. Eso está genial, Isabela. ¿Qué queda? Pero la verdad, súper acogedad la casa y súper bonito. ¿Verdad? Sí. Eso está genial. Mira, pues, lo queda cierto. Estoy poniendo el plato todo. Estoy poniendo todo que quede muy bonito. Ya está la tocina. Y nos falta el... ¿Qué falta? ¿Qué falta? Cuéntame. El baño. Ay, el baño. El baño tiene que estar súper bonito. ¿Qué sí? Sí. Estoy poniendo todo el baño. El espejo, todo. ¿A ver? ¿Qué es súper bonito? Sí. Está genial. El baño tiene que quedar súper bonito y elegante. Sobre todo cuando venga a visitar. Visita, ¿verdad? Sí. Cuando venga a visitar. Las amigas. Cuando te da... Cuando venga a visitar. Y te, 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 te. Mira, tengo que estar súper seguro. Sí. Sí, Isabel. Mira, a ver. Exactamente. No, pues, sí. No sé. Pues, también. Pero, bueno. No creo que se va a hacer nadie esconder, Isabel. No, no sé si está todo aquí, bueno. Lo hacemos ahora. Aquí, a ver, vamos así y decoramos ahora, Isabel. ¿Qué te apetece? ¿Qué te apetece? ¿Qué te pone a poner? No, no. Está genial. Pero ¿qué vamos a poner ahora? ¡Suscríbete! 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 eso está maravilloso cuándo no puedo decir ¿coo? ¿qué? ¿qué hay en barrio? ¿qué? ¿qué te va? nos quedamos i me o todo ahora y da sin no 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 mes ahora ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¿Tiene que verla? ¡Tiene que verla! ¡Mira! ¡Eee! ¡Eee! ¡Tiene que verla! ¡Eee! ¡Ahhh! ¡Yo tiro la sella! ¡Yo tiro los pelos de un lado! ¡Ahhh! ¡Tiene que verlo! ¡No es que tengo esta! ¡Tiene que verlo así! y vamos a ver dame el palito déjame dame dame y dame dame yo tengo que decir dame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Nos vemos esta. Lo tengo que abotar. Eso. Vamos a seguir mañana. Pero también lo hace. Montame. Me están abotando o no me abotando. Si me abotando podría llorar. Y le le iba a hacer. ¡Poji! Y podían decir ¡Poji, soy yo poquita! entonces mátamela voy a filmar ya entonces dale a like y suscribe y dale a la que le doy un beso ya te y te sigamos a todos